Bienvenidos chicos a nuestro salón de matemática. Te cuento que esta semana tenemos actividades muy divertidas en matemática para seguir aprendiendo estas nociones tan importantes que son las nociones de cantidad, las nociones de medición y las nociones de comparación. Y el día de hoy te traigo una historia muy particular. Acompáñame a escuchar juntos esta situación de nuestro entomólogo, el entomólogo Baigoncito. Pero tú te preguntarás ¿qué es un entomólogo? Pues un entomólogo es aquel científico que se encarga de estudiar a todos los insectos y los bichos del mundo. Y nuestro entomólogo Baigoncito ha tenido una situación muy complicada que requiere de tu ayuda. Esta situación se llama exploración por el pantano. El entomólogo Baigoncito estaba de expedición por los pantanos de Lina, ya que estaba buscando algunos insectos para coleccionarlos en su bitácora científica y poder estudiarlos. De pronto, mientras él estaba caminando por estos pantanos, nuestro entomólogo Baigoncito, ¡zas! Se cayó dentro de un pantano y comenzó a sentir un cosquilleo por sus brazos, por sus piernas y por su cara. ¡Ah! Él estaba muy nervioso y se comenzó a dar cuenta que los gusanos del pantano comenzaron a subirse por todo su cuerpo. Entonces, en este momento en el que él estaba sintiendo el verdadero terror, se le ocurrió una gran idea. Sacó un frasco de su broncillo lleno de tierra y dijo, voy a recolectar a estos gusanos en mi frasco. Y comenzó a agarrar uno a uno los gusanos que se subían por su cuerpo y los comenzó a llevar al frasco. Mientras nuestro entomólogo Baigoncito hacía esto, él se realizaba algunas preguntas. Él comenzaba a preguntarse, ¿Cómo sabré qué gusano es el más largo? ¿Cómo sabré qué gusano es el más más corto? ¿Qué estrategia matemática podré utilizar para saber sus medidas? ¿Con qué instrumento podría medirlos? ¿Cómo podría ordenar a estos gusanos de acuerdo a su medición? Grandes preguntas que se hacía nuestro entomólogo Baigoncito. ¿Estás preparado entonces para poder ayudar a nuestro entomólogo Baigoncito con estas situaciones tan complicadas? ¡Muy bien! Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas que te dejo aquí abajo para comprender un poco más acerca de este problema que nos ha traído nuestro amigo, el entomólogo Baigoncito. ¡Gracias! ¡Gracias!